¡Continuamos esa noche! ¡Cubia! ¡De Colombia! ¡Continuamos esa noche! ¡Continuamos esa ocasión! ¡Hoy nos acompaña la gente que ni se llama! ¡No tengo que venir de Santa Pilar! ¡Para sonido misercaribeño! ¡Esos ojasos verdes! ¡Tenemos saludos a la gente de Sonido Libertad Latina! ¡El amigo Francisco! ¡Para sonido huella digital presente! ¡Sonido sensación! ¡Para sonido fascinación Caribe! ¡Y hoy nos acompaña el descuidador de Mario Bros! ¡De pronto soy un tambo! ¡Vamos a bailar! ¡Y va dedicado para Discomóvil Cartagena! ¡Hoy nos acompaña! ¡Como bailando! ¡El galaco y su esposa la señora Eri! ¡Sonidos sensuales! ¡Tenemos saludos a la amigadameche! ¡Cuántos años de conocer a mi amigadameche! ¡Uy chiquitito iba en la primaria! ¡En sexto si no me equivoco! ¡Vámonos con ese tema para la señora que se está peinando! ¡La señora Adriana! ¡Son los esenciales que hay que tomar echándole la mano! ¡No puede ser! ¡Hace de eso de llorar! ¡Vámonos con esa cumbia sabrosa! ¡Vamos a bailar este tema que nos dice desde el Ecuador! ¡Un disco recuerdo y esa grabación para que baile todo el mundo! ¡Cumbiameros! ¡Desde el Ecuador el disco recuérdese! ¡Cumbia! Y se lo voy a dedicar a la gente que nos acompaña de Jalatlaco para Gonzaloz recente en ese programa ¡Vamos a reposar el tema que nos dice Nuestra Verdad! ¡Cumbia! ¡Dale con sabor! ¡Ajá! Y va dedicado para la guarita de la Ramos pero en chaparrita Vamos a bailar sabroso el tema que nos dice para mi niña Andy Nuestra Verdad ¡Dice! ¡Cumbia con sabor a llanzo! ¡Sabrosos! ¡Ajá! ¡Cumbia con sabor a llanzo! ¡Cumbia con sabor a llanzo! ¡Para Discomóvil Cartagena! ¡Vámonos! ¡Cumbia con sabor a llanzo! ¡Escuse el beso de hombre que importa la libertad! ¿Qué cosa? ¡Va gritando con hambre con justicia la igualdad! ¡Cuánta razón tiene esta canción! ¡Cumbia con sabor a llanzo! Ya no puede hablar con justicia la igualdad! Que se matan de mal, no te conozcas el porté Te digo Y no tengo un grito, la mancón es la verdad Échale esa voz Para el famoso chino Hoy no sé cómo hay el famoso chino Mix Pedro Perea La Conca Toñito Conca Dex Coquito el Bello A los niños pobres Cero por cero cero Ayicena, cuánto te quiero Cuántas veces te he visto a tu lado Muchas Ahí va para la chica Chanel Niños que tienen que trabajar El Dyer Latino Por un sembrado Todos sus emperadores huepas La famosa Elisa Elisobel Martínez Platanito Suley La pequeña Tani Drake Rey Kioquitos Bonitos Betín Destroje Jaime S. Charmin Mix Pedro Perea La Conca Esa noche Poetas de la Salsa San Miguel Topilego A los niños pobres ¿Cómo dicen? Cuántas veces te he visto a llorar Muchas ¿Qué? O la gente que reclama por un pan ¿Qué? Niños que tienen que trabajar De sonideros Por un sembrado Muchas veces por un pan ¿Qué? ¿Qué? Si van tanto hermano, te conozcas el porqué ¡Sobrosos! Y sos en un grito, claman con nuestra verdad ¡Vamos a bailar los sobredades! El Gótilo, el Alacrón, el Brogo, Dani, Sombra, Enrique, Fabián, Dalí El Mamalito, el Cochiloco y los chicos su disfruten Los niños pobres ¿Cómo dices? ¿Cuántas veces he visto llorar? Toda esa gente que reclama por un pan ¡Qué cansado! Niños que tienen que trabajar Cargando bandos y echando humo Por un centavo, unas veces por un pan Lo que es importante, hermano, que conozcas el porqué Dice gracias Cedro, pero antes de la conga ¡Esa noche la familia Lorenzana! ¡Cumbia para los niños pobres! ¡Cumbia para los niños pobres! ¿Cómo dices? ¡Esa noche la familia Lorenzana! ¡Esa noche la familia Lorenzana! ¿Cuándo ha de gritar esta verdad? ¿Dónde está mi Coca-Cola? ¿Cuántas veces he visto llorar? ¡Sabrosos! Con esa gente que reclama por un pan Niños que tienen que trabajar Niños que tienen que trabajar Balando cables con orines Por un centavo, muchas veces por un pan No hay que ser importante, hermano, que conozcas el porqué ¿Yo tengo un grito? ¡Papá en coño! ¿Qué cosa? ¡Échala esa voz! ¡Ajá! Ahí se el Caguamo, Karina Garas, para Suica Quimeta La gente de Santiago y Acuiconga, la gente de Quixiluca Fanáticos de la salsa, Vix Pedro Perea ¿Cómo dices? ¿Cuántas veces de mis paturas? Para el moreno y su esposa Raquel Allí en la colonia Caracoles, con mucho, mucho amor El moreno y su esposa Raquel Te crucen pa' muchas veces por un mal Porque si van tan de mal no te conozcas el porqué ¿Qué cosa? Y unidos en un grito claman con nuestra verdad ¡Buenen las cumbias! ¡Para los niños pobres! Ahí se el famoso Juanito, el pequeño Rodrigo Siempre Caribe 66 Y la conga ¿Eh? Esa noche te hace la unidad de Rosario ¡Maira! La mujer más famosa del Face Por un cepavo muchas veces por un mal Ese pelo ni la roca loca Si van tan de mal no te conozcas el porqué Y unidos en un grito claman con nuestra verdad Vamos a bailar nuestra verdad ¡Buenen las cumbias! ¡Buenen las cumbias! ¡A los niños pobres! Echaron bachiludo ¡Buenen las cumbias! ¡Buenen las cumbias! ¡Buenen las cumbias! ¡Buenen las cumbias! Y va a ser su gallo del eco Para insemanables de la reforma Para Oscar Mix Pedro Pérez La Cunca ¿Cómo dice? Se va Mix Pedro Pérez Muchos amiguitos de libertad Es tiempo que sepa nuestra verdad Ahí va para la libertina Y Vanesita Mix Pedro Pérez